¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso hay Kidron buscando nuestro primer rubio zafiro. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si vais a añadir fondos y ponéis mi código Black en mayúsculas, os darán chicos y chicas 50 centavos totalmente gratis. Y además un 10% extra en vuestro depósito. Y dicho esto, vamos a ver las formas que hay de pago. Están en las skins, por Skrill, por tarjeta, cripto, por Paypal, G2A, Kingwin, Sofort, ¡buah! ¡Compra tenéis de todo tipo chicos y chicas! Así que dicho esto, ¡vamos al lío! ¡Vamos hoy muy muy fuertes intentando conseguir un rubio zafiro! Así que tenemos que conseguir cuchillos Doppler, sea como sea. Y de hecho, si no consigo un rubio zafiro, os voy a sortear uno de los que saqué. Así que vamos al lío, vamos a ver qué podemos abrir, cajas que interesen. Bueno, por cierto, aquí hay cajas de youtubers. Y voy a abrir esta caja de un furro, a ver si los furros no dan suerte. Son 135 dólares chicos y chicas, así que vamos a por ello. Y de momento la estampada ha sido monumental. Solo hay una caja que... ¿What? Esta es la típica caja de que te da mierda o te da algo bueno. ¡Me gusta! Estas cajas me gustan. De hecho, si queréis otro vídeo similar de armas que te pueden... O sea, cajas, perdonad, que te pueden dar skins increíbles o mierdas, decídmelo en los... ¡Oh! ¡Let's go! ¡Hostia, no me lo veía venir! ¡No me lo veía venir! ¿What? Bueno, ya... En dos hemos palmado 100 pavos. Nos hemos gastado 300, nos hemos ganado 600. Nos doblamos, nos retiramos de aquí, corremos. Esa skin que nos vendrá muy, muy bien para no perder mucho dinero porque vamos a hacer upgrade de Dopplers. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La caja fan de 50... Bueno, de 30 dólares, perdonad. Serían 146. Oye, dale, dale cañita, venga, va. A ver esta caja que nos puede dar, chicos y chicas. Afuel Injector, tiene buena pinta. ¡Dámelo! 90 pavos, son 170. Y hemos invertido menos, ¿no? ¿Cuánto hemos invertido? 146. Me gusta. Venga, voy a abrir un... Tres más. Venga, casi 90 dólares. Que no se ha ido bien. A ver si me toca otra Afuel Injector. ¡Esta caja va volando! ¡Bien! Joder, en Keydrop. Las cosas van bien. Os recuerdo, chicos y chicas, por cierto, que esta página, al igual que otras páginas, evidentemente, que son legit, tiene el sistema de Probably Fair. ¿Qué significa esto? Que todas las cajas que abráis tienen un porcentaje. Cuando tú vas a comprobar la caja que ha abierto y el número que ha salido, os lo pone. Así que todas las aperturas que siempre hagamos en este canal serán con páginas que tengan ese sistema, ¿vale? Lo remarco porque hay días que ganaremos, perdemos, pero siempre que gano suele llamar mala atención, ¿no? Vale. Venga, vamos a abrir la Serpent, que son 54 dólares. Vamos a abrir tres de ellas. Veo que ha tocado mucho cuchillito. Vamos a ver. No es lo mejor ese estado. Bien. Bien. Bien, 69, 78 y 38. Hemos ganado 20 dólares, ¿está bien? Vamos a abrirlo otra vez. Para los upgrades, esas armas nos van a venir increíbles. Aquí vamos a palmar una barbaridad. 109, hemos palmado 50 dólares. Y por último, chicos y chicas. ¿Vale? Bien. Esta caja funciona, ¿no? 190. Hemos ganado 35 dólares. Perfecto. Ganamos poco, pero seguro, chicos y chicas. El caso es, ahora que hacemos con lo que nos sobra, que tenemos 191 dólares. Me da para abrir dos testas. Venga, va. Y con esto nos vamos a los upgrades y vamos a intentar conseguir, chicos y chicas, los cuchillos Doppler. Pues la primera en la boca. 110 dólares para que me den un arma de 45. Perdemos más de la mitad y vamos con la segunda y última tirada en esta caja tan asombrosa que nos va a dar un cuchillito. Va a estar ahí, ahí. Creo que no es muy caro. 140. Ganamos 32 dólares. En Obero lo hemos perdido, pero nada mal. Vale. Ahora es el turno de actualizar, chicos y chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner Doppler, ¿vale? Y vamos a poner que, evidentemente, precio sea distinto. Si os gustaría, que yo creo que es muchísimo más probable, sacar un montonazo de Glock y a ver cuál de ellas es Emerald, dejádmelo en los comentarios. Hacemos un vídeo, ¿vale? Vamos a ir primero con el Goodknife, ¿vale? Si os parece bien. Así que vamos a poner unas cuantas armas. Vamos a poner una más. O sea, aquí lo importante es que el upgrade salga, ¿vale? Porque queremos sacar varios cuchillos y queremos saber si es Doppler. Perfecto. Tenemos el primero, chicos y chicas. Vamos por el segundo. Quitamos este arma. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Podemos poner un arma más? Ah, no deja. What? Vale, perfecto. Este arma se deja. Vale, 71%. Sería ganar veintipocos dólares. Lo volvemos a ganar. Tenemos una baja. Tenemos un cuchillo, un Goodknife. Y por último, chicos y chicas. Vale, vamos a poner esta Gelastego Repe. Y yo creo que... A ver, ¿qué cuchillo salía? Unas tagas, eh. Emerald también. Pero hemos dicho Rubi Zafiro. Hemos dicho Rubi Zafiro. Vale, vamos a poner... Esta Gelastego Repes. Y esta... Claro, pero supera el precio. Pues ya está, 57%. Y si sale de puta madre. Hoy el día ha salido demasiado bien. Hoy el día ha salido demasiado bien. Vale. Entonces, chicos y chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a sacar inmediatamente estas tres skins. Vale, que son las tagas, el navaja y el Goodknife. Vamos a ver si alguna de ellas es Rubi Zafiro. Si no lo es, os voy a sortear la más cara. Las tagas entre depositantes. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Llegó el momento, chicos y chicas. Llegó la hora para saber si hemos conseguido algún Rubi Zafiro. Black, pero eso es imposible, ¿no? No es tan imposible. Se ha visto en otros vídeos, chicos y chicas, que evidentemente las páginas de abrir caja las llevan bots. Por lo tanto, los bots no saben si reciben un Rubi, un Zafiro, una Esmeralda. Son muchísimas skins las que reciben. Por lo tanto, algún día también podríamos dar nosotros la campanada. Eso sí, difícil es. Así que vamos al lío y vamos a ver si tenemos suerte. También podemos recibir alguna más bonita que la otra. Primer cuchillo. No hemos tenido nada de suerte con esta navaja. Segundo cuchillo. Tampoco... Aunque este es muy bonito. Este sería el del sorteo, ¿eh? Es muy bonito, me gusta. Y el tercero, chicos y chicas... Uf, bueno... No hemos tenido nada de suerte, la verdad. No nos ha tocado ninguna clarita. Y este es el cuchillo que sacamos, como sabéis, en el vídeo del día de ayer. Lástima, chicos y chicas. Pero, oye, buena noticia para vosotros porque habéis conseguido estas dagas totalmente gratis. Simplemente tenéis que depositar, chicos y chicas, en la página. Así que este sería lo mejor de la suerte. Recordad, con el código black y con esto, me despido por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.